Que tiene un tumor, una hernia. Ajá, aquí tengo la hernia, es que no tengo dinero. ¿Se puede ver? Sí, aquí está ahí. Aquí está la hernia. Mire yo. Aquí ando con Don Layo. Ya venimos por tercera vez aquí a buscar a la persona, la verdad, que necesita para ver si está. ¿Usted me puede comentar el caso de quién vamos a ir a ver, Don Layo? El caso es una dueña que tiene un tumor en el estómago. Quisiera que Viore me acompañe a ver el caso. Por favor, Viore. Vamos, vamos. Bueno, o sea, no te vas a ver un like. Bueno, o sea, no te vas a ver, Don Layo. De lujo. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted sigue a Doña Mila, ¿verdad? Sí, mire. Ah. Es Doña Mila. Para los que no saben quién es Doña Mila, bien, saben quién es Doña Mila, ¿verdad? O sea, ¿cómo se llama el señor que lleva el caso de la Yohana? ¿De esposa de Doña Mila o qué? ¿El esposo de Doña Mila? De Don Venancio. Don Venancio es, ¿verdad? Ajá. Usted es la hija de él, ¿verdad? Sí, que sí. Sí, pues. Mira que aquí me trajo Don Layo, por estos rumbos. Ajá. Gracias. ¿Qué tal, cómo está? Pues sí, ¿qué tal, cómo está? Pues, pues, gracias a Dios, ¿verdad? No, gracias a Dios, porque estamos sin novedad aquí. Ya, ¿con quién vive usted? Pues aquí vivimos solo con mis hijas y mis esposas. ¿Y sus pollos? Y los de mis pollos. Ah, bueno. Con mis pollos. ¿Cuántos pollos tiene usted? Cinco. Cinco pollos. Ajá. Sí, pues. Y son bien obedientes los pollos. ¿Sí? ¿Cuántos son sus hijos? Este, pues, por todo. Fueron cinco mujeres, pero... Gracias a Dios, ahorita tengo mi nieta. Ajá. Ajá. Pero de aquí de la casa solo cuatro, son... O sea, que solo cuatro niños. ¿Cuatro niños viven aquí con usted? Ajá, cuatro niñas. ¿Y aquí es donde viven ustedes? Ajá. Permiso. Gracias, adelante. Sí, pues. Cuando yo era ese, ¿no le entra el agua? Pues viera que sí, entra. Entra ahora. Entra y se volaron las láminas de la cocina. Aquí tenía mi cocina, pero cuando, como, como, corre entre el agua. Sí, pues. Ajá, y volaron las láminas. ¿Volaron las láminas? Volaron, como ya no sirven. Sí, pues. Ajá, ya no sirven las láminas, están rotas. ¿Quiere ganas eso, mamá? Sí, mire este. Don Laya me estaba comentando ahí que usted estaba bien enferma. Que tiene... Sí, mire este, tengo una hernia. Un tumor, una hernia. Ajá, aquí tengo la hernia, ¿viste? Sí. Ya. ¿Una hernia? Ajá. ¿Nunca has ido a ver al médico? Pues viera que no, porque no tengo dinero. ¿Se puede ver? Sí. Aquí está ahí. Aquí está la hernia. Mire, John. Esa es la hernia. ¿Nunca he ido al médico? No. No, porque no tengo dinero. ¿Y al hospital? Pues viera que no he ido al hospital tampoco. Y a veces, cuando hago mucho ejercicio, sí me duele. ¿Le duele, pues? Sí, me duele cuando hago mucho ejercicio, pero aquí andamos todavía. ¿Cuánto tiempo tiene de tener esa hernia? Ah, ya tiene con unos siete años. ¿Siete años de tener eso? Sí, sí, tenía. A ver, sí, que era de la menchiquita, ahora ya está más grandecita. Sí, está bien. Porque usted sigue cargando. ¿No sigue? Sigue cargando, me imagino. Ah, sigo cargando, bueno, que como lavo ropa de ajeno. Sí. Ajá. Usted lava así y cuando usted lava, ¿no le duele más? Pues viera que sí me duele cuando lavo. Pero no le queda de otro. No, pues, porque tenemos que ver que sea por una libra de azúcar. Ya. Ajá. ¿Y su esposo? Pues viera que ahorita está trabajando, ¿eh? ¿En dónde? Este, así, ayudante a venir, pues, está ayudante porque como no hay trabajo. Ajá. Él dice que yo no puedo, pero lo voy a hacer, voy a hacer toda la lucha, dice. Ya. Como los ayudantes ni ganan mucho. Es ayudante, de ayudante al bañil. Ajá, pero es ayudante, ajá. Si puede ganar menos, ¿cuánto ganan, don Layo? Mínimo, mínimo, si le pagan tan bueno, 60, si no 50. 50, ¿qué tal? ¿Al día? Son 300, son 300 a la semana. ¿300 a la semana? Sí, sí. Es una mínima. Es de Tayuca, ¿no? Ah, sí, a la larga, casi. No sé. ¿Y él es el que mantiene el hogar, entonces? Sí, en ese. ¿Él no toman ni...? Pues, gracias a Dios, no toman más que todo. Él es el que lucha y gracias a Dios que me dan lavar, pues, eso ahí me ayudo ya también. Ya. Y usted va a lavar, ¿y sus hijos? Como mis hijas, una tiene 14. Ajá. Y un par de gemelas. ¿Tiene un par de gemelas? Ajá, tienen 12. Puchica, ¿y cómo le hizo usted? ¿Sabes cómo lo hizo? Una respalda en el brazo. Pila, ¿verdad? ¿Tener un par de gemelas, Olay? Duro, eh. Ah, quiere ganar, ¿verdad? ¿Quiere ganar? Más en estas condiciones está difícil. Tiene una nena de 7 años. Sí, pues. Sí. ¿Y ahorita sí ya no, Sosa? No. ¿Ya no hay fábrica? Ya no hay. Ya. Ajá. ¿Sólo fábrica de pollos? Sólo los pollos, hay cinco pollos. No, está bien. Ajá. Hay que, está bueno tener más pollitos ahí para que ustedes tengan cómo sobrevivir. Así pues. Ajá. Aquí, aquí donde viven es prestado. Sí, prestado. Aquí estamos prestados, no tenemos ni, no tenemos este terreno ni nada. Solo. Ya, les dieron dónde. Nos dieron dónde vivir, ajá. Ya. Sí, mire. Sí, pues. Y aquí podemos ver que solo la fachada de las láminas es la que está buena. Porque allá las de adentro ya están bien viejitas. De adentro ya no, y la que está en la cocina ya no sirve. Ahí cuando llueve como venta de agua y ahí goceo. ¿Cuál es su cocina? Aquí. Aquí ya tenía, pero esta ya no. Ah, ya no es su cocina aquí. No, ahora aquí está bien. Cambió el lugar. Cambió el lugar, pero como viera que adentro a mi nena, esta vez dije, voy a ir a la tienda y dije, voy a limpiar yo que iba a ir a comprar mi fábrica para la barra. Esas son las láminas, mire. Sí, pues. Y cuando llueve, aquí como calle de agua, el cabrero de eso, como calle de agua con todo eso. ¿Cómo huele usted? ¿Qué está haciendo ahí tamalitos? Tamalitos de chipilín. Ah, de chipilín. ¿Va a ir a vender? No, para nuestra cena. Ah, para su cena. Ajá. Ah, está bueno ahí que sobrevivan con lo mismo que siembran, va. Sí, mire. ¿Ahí siembran también, maíz? Sí. Sí, pues. Mira, esta ya hay para, ya hay elotes. Ya hay elotes. ¿Ahorita va a ir a vender? No. Mira que cuando me piden yo voy a vender. Ah, ya. Ajá. Ah, bueno. Ah, y estos tamalitos de chipilín. Está bueno que siembren. Sí, mire este. Solo que salgamos que vamos a chocarlo. Ay, Dios, aquí ha hecho calor, pues, ahora ahí, pero. Ahorita como, dije, voy a ocupar mi pavo a limpiar aquí. Ajá. Sí, pues. Dije, ¿y vamos a limpiar o qué? Pero. Pues sí. Pues sí. Mi mamá vino aquí con usted, ¿no? Sí, vino, pues. Vino mi mamá aquí con usted. Pues yo era aquí. ¿Sabe por qué me di cuenta yo? Por el sillón. Ah. ¿A que sí? Mi mamá. Ajá. Sí, el sillón. Y me regaló esa mesa. Ah, le regaló la mesa. Ajá, me regaló esa mesita y. Sí, yo por el sillón me di cuenta. Que ya ese sillón lo conozco. Tú no conoces sus cosas, ¿eh? Cabal. Ajá. Lo dije. Bueno. Bueno, usted, así estamos, ¿eh? Tayuca la vida, ¿verdad usted? Sí, mire, aquí están los celotos. Sí, pues, ahí tiene sus siembras. Está bien que tenga sus siembras. ¿Y entonces ya vino mi mamá a hacer el caso aquí con usted? No. ¿Ya le vino a grabar ella? Pues dígase que vino, pero no ha venido. Vino, o sea, ¿sí vino entonces? Sí, sí vino, no sé qué día con. Ah, bueno. Pero no sé qué. ¿No le mandaron ayuda a plano? No, dije. Por eso es que no haya venido. Ah, bueno. Ajá. Pero yo le quiero comentar que hoy vengo de parte de Eric Flores. Ajá. Y le voy a dar sus cien quetzales para que usted compre algo. Bueno, lo que usted necesita. Ay, gracias, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a ustedes y a quien lo mandó, ¿ah? Dios le bendiga a ustedes. Muchas gracias. Buenísima onda, Eric Flores. Estar nosotros conectados, viendo todos los casos, ¿verdad? Mucha. Entonces, si algún día yo llego a interrumpir un territorio que realmente no tenía que tocar, pues pedir disculpas, ¿verdad? Y, pues, la intención aquí es ayudar. Yo no creo que ninguno de ellos se moleste. Y, pues, estamos a la orden para cualquier cosa. Hasta la próxima, muchachos. No olviden suscribirse al canal. Darle click a la campanita ahí para que les caiga la notificación. Si ustedes quieren seguirnos en Facebook, también estamos ahí como al Good Shopping. Recuerden que hay una página falsa y esa tiene no sé cuántos seguidores, pero la de nosotros tiene más de 358 mil seguidores. Entonces, abusados ahí, muchachos. Los quiero mucho y siempre conectados. Órale, muchachos. Buenísima onda. Don Layo. Buenas tardes. Órale, Don Layo. No, no.